De siempre. Ahora veo tu presentación. Buenas tardes a todos. Por aquí el C.P. Antonio Secola. Un placer saludarles. Vamos a darle un minutito más a esperar a que más participantes entren. Tenemos 300 y pico participantes matriculados. Así que vamos a darle unos segunditos y arrancamos en unos minutitos. Gracias. Cámbiame para acá. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente hoy aquí. Este. Para los que no me conocen, soy el C.P. Antonio Secola. Bienvenido. Este. Los objetivos de esta charla, pues como siempre, discutir los últimos cambios que hayan relevantes al tema del COVID-19. Repasar aquellas fechas importantes que están por vencer. Identificar cualquier duda existente que puedan tener en estos momentos sobre todos estos temas. Cosa de poderlas aclarar. Y hopefully hoy, sino pues este short leader after. La estructura, pues como siempre, todas las preguntas son a través del chat. Este. Joan y Sacha están pendientes para entonces leerlas al final. Todos estamos en mute. Estamos grabando. La charla va a durar aproximadamente 60 minutos. Y básicamente, pues se va a resumir en los temas de las fechas importantes. Temas relevantes del PPP. Y lo más importante de hoy, que es el crédito por retención de empleo. Y al final, pues una sección corta de preguntas y respuestas. Como siempre advertimos, pues esto no es una consulta legal ni de CPA de ninguna índole. Esto es nuestro mejor entendimiento hasta el momento. Cualquier persona que quiera indagar o profundizar más sobre algún tema, pues se hace una cita y se hace una consulta formal como tal. Las fechas importantes que tenemos. Usualmente en abril, ¿verdad? Los CPA estamos todos al palo y estamos corriendo para arriba, abajo, haciendo las planillas y demás. Este año fue un poco distinto porque nos dieron unas prórrogas automáticas en el departamento de Hacienda. Y todas las planillas que vencían, todo se retrasó un mes. Es decir, que lo que vencía en marzo 15, pues ahora vencer en abril 15. Y lo que vencía en abril 15, pues ahora vencer en mayo 17, porque el 15 caía sábado. Pero básicamente, entonces, lo que queda porque vence, ¿verdad? En abril, las planillas de contribución sobre ingresos de las entidades que son entidades conductas, ¿verdad? Esas corporaciones que los ingresos o las pérdidas fluyen a los dueños. Pues esas, como usualmente vencen en marzo 15, pues ahora vencen en abril 15. La planilla federal, la 1040 PR, que usualmente vencen en abril 15, la postergaron hasta mayo 15, pero no así los pagos de estimados. Es decir, que aquellos que tienen que ir a esa planilla, sepan que el primer pago de estimada, que usualmente vencen en abril 15, pues este año vencen en abril 15. No así en Puerto Rico. En Puerto Rico, que también usualmente vencen en abril 15, lo postergaron y ahora vencen en junio 15, junto con el segundo plazo. También, pues en abril 15 vence el depositante, ¿verdad? El IBU, que hay que depositarlo semimensual y el pago de los servicios profesionales, que usualmente, pues nosotros nos encargamos de hacer eso. El 20 de abril vence la planilla del IBU, el 30 de abril vence la planilla del IBU del depositante bimensual y vencen también todas las planillas trimestrales, que obviamente ustedes no se encargan de eso, nosotros nos encargamos de eso. Y abajo, pues les hago el comentario de que todo lo que vencía en abril 15, pues ya las distintas agencias de gobierno se han ya expresado y se han movido hasta mayo 17. Esto incluye los informes anuales, que fue antes de ayer que cambiaron la fecha, y las patentes municipales, que fue hace como una o dos semanas que también se expresaron y también entonces postergaron la fecha. Así que está todo prorrogado, excepto las entidades conductas que vencen la semana que viene. Los cinco programas principales que siempre, pues, tocamos base, de vez en cuando sale uno nuevo y profundizamos en ese, en ese, en este mes no hay nada nuevo que haya que enfatizar. Simplemente vamos a hablar de las cositas que han salido en cuanto a cada uno de estos programas principales. El primero es el CDGB. Este, ese programa está abierto. Supuestamente hay fondos que ni votando no lo sacaban. El, se, hay un seminario completo de esto. Pueden ir para atrás a nuestra librería de seminarios para, para más explicación. Pero básicamente todo a la solicitud, que es bastante extensa, se hace en línea. Y básicamente, pues, uno solicita por el, por el, por la página. Y, pues, con mucha paciencia, ¿verdad? Eventualmente llegan. Tengo, tengo experiencia de, de, de clientes que han esperado años, año y medio, dos años porque llegan, pero al final llegan. Y esto es hasta 50 mil dólares. También, todos conocemos, muchos de nosotros conocemos que existe el PPP, existe el crédito por el empleo, existen varios programas. Y hay uno que es un préstamo, que es el EIDL Loan. Que muchos de nosotros recibimos un préstamo hasta 150 mil dólares. Y básicamente un préstamo a término, ¿verdad? 30 años y demás. Pues, lo que se, se aprobó recientemente, que han empezado a llegar el comunicado, es que esos 150 mil pudiesen llegar hasta 500 mil. Y si que es el mismo tipo de préstamo, bajo los mismos términos y condiciones, ¿verdad? Tiene una garantía, es un préstamo, hay que repagarlo, no es dinero gratis, como digo yo. Este, pero, si usted recibió ese préstamo de 150 mil, o una cantidad menor, dependiendo de la información que entró cuando solicitó el préstamo en su origen, pues, sepa que ese mismo préstamo se puede aumentar hasta 500 mil. Pero, que si ya pasa de 200 mil, pues, ya sí necesita garantías personales. Este, y si pasa de 500 mil, ya puede tener otras garantías adicionales. Este, desde garantías de real estate, ese tipo de cosas. O sea, ya, ya colateral específico. Así que, básicamente, pues, es un préstamo, como cualquier otro, tiene unos términos. Hay un webinar completo de esto, así que no voy a entrar en mucho más detalle. Pero, sepan que los que consiguieron el préstamo, si quieren aumentarlo, pues, hay un proceso de cómo solicitarlo y cómo aumentarlo. Y si es por encima de 200 mil, pues, vaya entonces con garantías personales. También, ya están llegando las notificaciones, ¿verdad? Que todo el mundo que cogió ese préstamo al principio de año, o durante el año pasado, pues, ya prontamente hay que empezar a hacer los pagos. Ahí me llegaron mis cuponcitos, me llegaron mis correos electrónicos y demás, de que tenía que hacer los pagos. Pero, este, sí que, todo el mundo que recibió ese préstamo, pues, sepa que esté pendiente que ya mismo va a tener que empezar a pagarlo. También, recordarán que cuando se solicitó ese préstamo en su origen, nos prestaban o nos adelantaban mil dólares por empleado hasta diez mil dólares. Pues, sepan que una de las últimas aprobaciones, los últimos cambios que han aprobado, es que si te lo dieron el año pasado y no te han dado el total de los diez mil, pues, que puedes, hay un proceso para solicitar que te adelanten otra vez ese grant. Por ejemplo, si tenías cuatro empleados el año pasado cuando lo solicitaste y te dieron cuatro mil, como no han llegado a los diez mil, pues, puedes volver a solicitar esto para que te den cuatro mil más. Es decir, que es otra área de dinero gratis, como digo yo, este, donde pueden entonces leer la presentación, ¿verdad?, con un poquito más de calma, porque aquí lo que hacen es que te dicen los requisitos y te dejan saber dónde es que puedes solicitar esto en la página de, este, del SBA. Ok. Básicamente, pues, es donde mismo se solicitaba el préstamo originalmente. Con tener tu número de aplicación del préstamo original y tu número patronal, pues, ya el sistema te reconoce y puedes solicitar otra vez ese dinerito. Agen, si ya te dieron los diez mil pesos el año pasado, pues, ya este año no tienen derecho a nada. Esto es para aquellos que solicitaron adelanto y le dieron adelanto, pero el año pasado no recibieron los diez mil completos. Y este año pueden pedirlo de nuevo para completar los diez mil. Tenemos también el Fondo de Prevención de Cesantía. Esto es un programa del gobierno local, este, que se había, ¿verdad?, llenado, se había sobre, sobre vendido, por decirlo así, sobre comprometido. Eran unos diez millones originalmente, se fueron, este, ocho millones, perdón, originalmente, se fueron rápidamente, ¿verdad?, porque todo el mundo solicitó este dinero. El dinero era básicamente hasta cincuenta mil dólares para ayudar a costear los gastos de que las personas pudiesen trabajar remoto y de esa manera retener sus empleos. Esos fondos se acabaron y entonces recientemente, durante el mes pasado, pues, anunciaron que iban a designar cuatro millones adicionales para este propósito. Así que si necesitan dinero, hasta cincuenta mil dólares es tipo gastos reembolsables, hay que someter facturas, evidencias de pagos y demás, pero se hace todo en línea. Este, y hay cuatro millones adicionales, y que si necesitan más dinerito, esto es otra forma de conseguirlo, asumiendo que haya incurrido en este tipo de gastos. Con el tema del PPP, pues, ya también lo hemos hablado a saciedad en seminarios anteriores, pero lo importante, ¿verdad?, lo nuevo es que extendieron la fecha. Este, no sé si recordarán que en diciembre, al final de diciembre, pues, aprobaron que se creara el PPP2, que es lo que vamos a ver por encimita ahora, porque lo hemos discutido bastante en detalle en seminarios anteriores. Pero, básicamente, aprobaron que se diera otra nueva ronda de PPP en base a, más o menos, los mismos términos y condiciones, y eso vencía el 331, en marzo 31. A marzo 31, pues, todavía había muchos comerciantes que no habían podido, ¿verdad?, hacer sus trámites o completar su documentación y demás para solicitar esa segunda ronda de PPP. Y, bajo la presión del Senado y de Biden y de la Cámara, pues, aprobaron casi unánimemente que se extendiera la fecha para extenderlo hasta mayo 31. Este, sí que esto se firmó, creo que fue el mismo 31 de marzo. Había mucho estrés en las calles, por decirlo así, porque los bancos, una semana antes, empezaron a cerrar sus páginas de Internet para no aceptar más solicitudes, porque no querían aceptar las solicitudes y después que se quedaran, este, que no pudiesen completar el trámite con el SBA y que, entonces, el cliente de ellos se enfonara con ellos. Es decir, que tanto Popular como Oriental, no sé qué hizo First Bank, cerraron sus páginas cinco o seis días antes de la fecha límite, pero cuando vieron que esto estaba pasando, que iban a aprobar, este, una extensión al término, pues, abrieron las páginas de nuevo y antes del 31 ya estaban abiertas de nuevo. También le dieron una oportunidad al SBA, porque aparte del problema es que el SBA tiene un cierto tiempo para aprobar los préstamos. Este, y si que el programa está hasta el 31 de mayo, los bancos pueden recibir solicitudes hasta el 31 de mayo, someterle al SBA y el SBA tiene hasta junio 30 para aprobar los préstamos. Así que nada, tenemos tres meses más. Aquellos que no lo hayan hecho, aprovechen estos tremendos programas. Es bastante sencillo de solicitar y bastante sencillo de que se lo condonen. Este, y si que todos aquellos que tengan empleo, pues, este, es tremendo fuerte. Yo los invito a que lo, a que lo hagan. Esta es la página de popular que hemos visto anteriores y el proceso, pues, que se sigue. Ya, ya tenemos dos áreas, ¿verdad? Uno es donde uno solicita la condonación de préstamos y el otro área es donde uno solicita el préstamo nuevo. Pueden seguir, este, su curso. En el área de Oriental, pues, también tiene el tema del PP1, el PP2 y todo se hace online. Simplemente de modo de repaso, el segundo draw, ¿verdad? El primer draw es aquellos que no solicitaron el primero, que todavía están a tiempo para pedir el primero, pues, pueden hacerlo. Pero si van a solicitar el segundo, pues, hay unos, hay unas cositas que cambiaron. Básicamente, pues, el 60% de lo que les dé se tiene que gastar en temas de nómina. Y lo que no sea nómina, pues, simplemente añadieron otros tipos de gastos que pudiesen cualificar. Y entonces, pues, aquí les doy una breve descripción de cuáles son esos gastos, que ya hemos entrado en mucho más detalle en los otros seminarios, en donde básicamente, pues, son renta, intereses, utilidades, gastos operacionales, gastos de daño de la propiedad, gastos que hayamos tenido que incurrir para suplir con los suplidores, este, y gastos de, 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 para proteger a los empleados. Este, pero, muy, muy importante, incluye esos suplidores primarios. Por ejemplo, si es un restaurante y, y lo que vende es comida, pues, esa compra de comida o de bebida, pues, cualifica para este tipo de préstamo, o sea, cualifica para que se puedan utilizar estos fondos en ese tipo de gastos y que entonces te condoren el préstamo. Es decir, que ahora es mucho más amplio. Lo que sí cambió, que, ¿verdad?, que es más, que es esto que está en rojo aquí, es que para cualificar, este, tienes que haber tenido un, ¿verdad?, una rebaja, una reducción en tus depósitos de más de un 25% en alguno de los trimestres del 2020, comparado con el 2019. Si eso pasó en algún trimestre, pues, ya cualificaste. Es importante entender que no es, no es solamente en base a depósitos. Hay tres formas de poder justificar y, por lo tanto, cualificar para este segundo PPP. Quizás su depósito, quizás usted está en, cuando llena sus planes de contribución sobre ingresos, usted la llena en Acruel. Y si la llena en Acruel, pues, usted sabe que indistintamente cuánto reciba, usted va a reportar sus ganancias o sus ventas en base a lo que facture. Y así que también los bancos están aceptando que, como evidencia de esa reducción en los ingresos, se pueda proveer un detalle de la facturación. No necesariamente es por depósitos. Si por depósitos no cualifica, pues, entonces puedes mirar la facturación. Quizás recibiste un montón de depósitos porque había facturado un montón los meses antes. Entonces, pues, te llegaron en abril o en otros meses. Este, pero quizás te llegaron los depósitos porque estaba cerrado. Y, por lo tanto, pues, hay cierta flexibilidad. Te puedes dejar llevar o por depósitos o por facturación, ¿verdad? Por los ingresos que generaste, si alguno. Y si esos ingresos que generaste, comparado con los ingresos que generaste en el mismo trimestre del año pasado, se redujeron por más de un 25%, pues, cualifica. Evidencia que te van a pedir para aprobar esa reducción, esa reducción, perdón, pues, pueden ser los estados de banco, ¿verdad? De esos dos trimestres, que serían seis estados de banco, este, los tres del primer año y los tres del segundo año, pueden pedirte estados financieros, pueden pedirte informes de facturación, este, y te pueden pedir cualquier otra información que tú puedas sustentar que tuviste un, un, ¿verdad? Una rebaja en tu, en tus recibos o tus ingresos. Se supone que si, que si el préstamo es de menos de 150 mil, que no te pidan nada, los bancos sí están pidiendo evidencia, este, se supone que te la pidieran cuando te condenan el préstamo, pero los bancos aquí han pedido evidencia desde ahora. Y el, el tema de, de los restaurantes, que pueden, este, restaurantes y hoteles, hay unas partes, hay una industria en particular que pueden, entonces, pedir un poquito más, ¿verdad? En vez de dos veces y media la nómina, pueden pedir tres veces y media la nómina. Pero nada, esto lo hemos hablado antes. Lo único nuevo en el programa del PPP es que extendieron la fecha. Esto es un ejemplo de los tipos de gastos que pueden incurrir, que no son de nómina. Estas son las designaciones según el NICE Code que se supone que esté en su registro de comerciantes para identificar cuáles son los negocios que pudiesen solicitar tres veces y media su costo de nómina, este, en el préstamo, y no dos veces y media, como fue la primera ronda y como es para el resto de los, de los comerciantes. Esta es la solicitud, la información que los bancos te solicitan. Aquí no hay nada, no hay nada nuevo. Los que lo vayan a solicitar que no hayan hecho, sepan que las planillas que le van a pedir a través de ese proceso es la 940, que es la planilla que resume el año completo de, de la compensación de los empleados. Y esas formas están ya directamente en nuestra página de internet. Las pueden buscar ustedes mismos y subir a la plataforma de, de, del banco. Ojo, ustedes siempre pueden, eh, por ejemplo, Oriental tenía un método expedito que básicamente si te dejaba llevar por los mismos números, la misma información del último BBB, pues eso corría súper rápido y te pedían bien poquitas cosas para poder, este, completar el trámite. Principalmente lo único que te pedían era la evidencia de que tus ingresos hubiesen, se hubiesen reducido por los 25%, porque eso es lo único que es nuevo. Pero si te dejaba llevar por los números anteriores, no te, no te pedían más ninguna información. Sin embargo, hay que estar conciente de que uno puede usar o los números del 2019 o los números del 2020 para solicitar este segundo préstamo. Es decir, que si por alguna razón tu nómina subió en el 2020, pues debes entonces considerar el someter la 940 del 2020, porque tu costo promedio de nómina por mes, pues va a aumentar, ¿verdad? Porque tuviste más gasto de nómina y por lo tanto el préstamo aumentaría y por lo tanto, pues el beneficio aumentaría. Esto es un ejemplo de la 940. Este, ya esto es en el proceso de la condonación de la deuda, ya lo hemos hablado. Este, aquí hago hincapié, ¿verdad? Que recuerden que la condonación no es automática. Usted tiene que solicitarla. Si no la solicita, el préstamo se va, el adelanto que le dieron, que es un préstamo, se queda como un préstamo y usted va a tener que empezar a pagarlo. Por lo tanto, recuerden que el que no haya tramitado su condonación tiene hasta 10 meses, que ya se están terminando, desde que se cumple el periodo cubierto. Cuando le dieron su préstamo, usted tenía 8 semanas o 24 semanas para gastar ese dinero. Casi todo el mundo se fue las 24 semanas, porque es más fácil cualificar de esa manera. Pues desde la fecha que le dieron su préstamo, usted suma 24 semanas y desde ese final de esas 24 semanas, usted tiene 10 meses para solicitar que le condonen el préstamo. Eso es más o menos por mayo, en la mayoría de los casos, mayo, junio. Por lo tanto, ya el que no lo haya hecho, ahora sí tiene que correr a hacerlo, ¿verdad?, para completar ese trámite. Ojo, ahora que tenemos el tema del Employee Retention Credit, que lo vamos a ver al final, pues quizás quieren llenar esa solicitud de condonación un poco distinta a lo que estábamos haciendo en lo anterior, dado que ahora cambiaron los muñequitos un poquito y les vamos a explicar a qué me refiero un poquito más para adelante. Lo importante es que soliciten la condonación porque no es automática. Y más importante es que el que haya pedido el segundo PPP, pues que se acuerde que ese también hay que solicitar la condonación y hay que estar pendiente, ¿verdad? Todo el mundo está bien pendiente del primero, pero el segundo todo el mundo lo da por bueno y por hecho y todo ese tipo de cosas, pero hay que acordarnos de que también tiene un cover period y que también hay que hacer la gestión de la condonación, que también hay que ir por los trámites para asegurarnos de que no lo condonan. En otro seminario, pues hemos explicado dónde pueden sacar la data, asumiendo que sería la primera vez que solicitan el préstamo. Y de dónde puede sacar la data para justificar el que le condone la deuda. Como hemos hablado, también hemos hablado en otras ocasiones de cómo nosotros en El Chavo los estamos asistiendo en el proceso de la condonación de la deuda, que es básicamente pues proveyéndole la información de forma organizada para que puedan hacer el trámite a través de la página del banco y que puedan completar la condonación. En muchos casos, nosotros mismos nos metemos y hacemos el upload de los documentos y demás y al final lo único que hay que hacer es darle al botón de someter. Y pues los clientes trabajamos en equipo hasta que llegue a ese paso y ese paso pues el cliente da el último botón y entonces espera que el banco revise y lo pase al SBA para que llegue a la condonación final. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Vamos a lo que vinimos, que es el crédito por retención de empleo. Aquí no ha cambiado mucho tampoco. Sí hubo unas enmiendas en marzo que básicamente lo único que hicieron fue extender el término. Primero, el crédito era hasta diciembre 31 del 2020. Después, en diciembre del 2020, hubo unas enmiendas, otras leyes y lo extendieron hasta junio 30 del 2021. Y en marzo lo extendieron hasta diciembre 31 del 2021. Así que vamos a ver qué cositas cambiaron y qué incluyeron en cada una de esas enmiendas. Como ya hemos hablado anteriormente, importante, antes, si solicitabas el PPP, pues no cualificabas para el Employer Retention Tax Credit. Eso en diciembre cambió y le hicieron retroactivo y por eso es que está todo el mundo pendiente a ver quién se puede beneficiar de estos créditos porque puede ser una cantidad sustancial. El propósito es retener los empleos, ¿verdad? Retener o crear empleo porque la realidad es que en las últimas enmiendas, que la de diciembre y la de marzo, en mucho de lo que se habla es de los negocios nuevos porque aún en esta época han surgido negocios nuevos y como esos negocios nuevos no tenían empleados ni operaciones antes porque son nuevos, pues entonces no tienen contra qué comparar, no tienen cómo validar que cualifican y sacaron muchas directrices de cómo esos negocios nuevos también pudiesen cualificar para los créditos, aunque no tuviesen historia, aunque no estuviesen afectados por la pandemia directamente al momento que llegó la pandemia. Como regla general, y esta es la más fácil, esta es la que uno tiene que apuntar en el papelito porque si cualificas por esta forma, ya tu vida es más fácil. Este, si tus ventas, lamentablemente, bajaron en el 2020 más de un 50% en cualquier trimestre comparado con el trimestre similar en el 2019, ya sea en cash o en accrual, se habla más de los recibos en el 100, todo el material que hemos visto es recibos, pero ahora hay casos que también puede ser en accrual, pues si tus ventas bajaron por más de un 50%, puedes cualificar para este crédito sin tener que justificarlo de más ninguna otra forma. Este, aquí hay dos formas de cualificar para el crédito, o que tus ventas hayan bajado, o que por alguna orden ejecutiva se considere que tu negocio estuvo parcial o sustancialmente cerrado, este, o afectado. Ese ya es más judgmental, ¿verdad? Hay que pasar el juicio, hay que leer, hay que ver cuáles son las circunstancias y demás, vamos a hablar un poquito sobre eso, pero entonces es más difícil porque hay que justificarlo de alguna manera, ¿verdad? Hay que documentarse y explicarlo de alguna manera. El, el de, por, por depósito, pues es mucho más fácil porque uno simplemente suma los depósitos, los puedes sacar de tus planas del IBU, los puedes sacar de tus estadios de banco, y así puedes comparar, muchos, muchos de nosotros ya hicimos este ejercicio cuando evaluamos si cualificamos para el PPP2, este, ya, ya yo lo tenía hecho porque ya yo había cuantificado todos mis quarters para ver cuánto habían bajado, este, y ahí podía ver qué por ciento habían bajado, y si que ese mismo ejercicio te sirve para este. En el 2021 es aún mejor porque básicamente es 80%, claro, el que todavía está 80% del 2015, eso es comparado con el 2019, no con el 2020, así que básicamente usted en el 2021, el que estamos viviendo, si este semestre que termina ahora en marzo, usted lo compara con el marzo del 2019, y sus ventas están 20% por debajo, ya cualificó, así que es súper importante que hagan esa matemática para ver si cualifican, porque puede ser que cualifiquen para el PPP1, PPP2, para el Employee Retention Credit, para los 50 mil pesos de Puerto Rico, para o de, o sea, hay mucho dinero que se puede, se puede conseguir. Ok. Este, pero básicamente, la cantidad que se puede uno tratar de, ¿verdad?, la capacidad máxima que podemos conseguir es hasta 5 mil dólares por empleado para el año 2020, y hasta 28 mil dólares por empleado para el año 2021, así que las cantidades pueden ser bien considerables, vamos a ver un poquito más sobre esto ya mismo. Otro tema que es súper importante, ¿verdad?, estos son créditos que son un por ciento de la nómina pagada a estos empleados durante el periodo de la pandemia, ¿verdad?, ya sea durante el periodo donde las ventas han bajado o donde usted estuvo parcial o sustancialmente cerrado. Esas nóminas que se pagan no pueden haber estado subvencionadas por algún otro beneficio gubernamental, porque ya ese otro beneficio te pagó esa nómina, así que como esa nómina ya alguien más te la pagó, tú no puedes decir ahora, ah, entonces eso me creó crédito, así que págame más, págame y reembolsame un por ciento de lo que le pague, no puede haber dos por lipping. Este, y este, este tipo de crédito se considera un reembolso, es como si hubiéramos hecho un sobrepago, al momento de hacer las trimestrales y los pagos que vamos haciendo con cada nómina, ahora ya ves, pues como decir, mira, no te pagué tres mil, te pagué dieciocho mil, es decir, que me debes quince para atrás, y literalmente cuando se hacen las panillas se pone de esa manera, cosa de que te devuelvan ese dinero como si hubieses hecho un sobrepago. Cositas importantes son los salarios pagados después del doce de marzo, por eso es que a veces vemos doce de marzo, a veces trece de marzo, porque lo que dice la ley es del, después del doce de marzo y antes de enero primero, eso es para el cincuenta por ciento hasta cinco mil. Este, ya después del primero de enero del dos mil veintiuno, pues sube el setenta por ciento y es por trimestre y por ende, pues es mucho más el potencial del dinero que se puede, este, conseguir. Incluye la, el costo del patrono de algún plan médico grupal que le estemos pagando a los empleados. Así que eso es súper importante porque también a veces es un costo bastante significativo para muchos de nosotros y podemos entonces considerar eso para, como parte del costo del empleado, de lo que se le pagó al empleado para entonces sacar el cincuenta por ciento en el dos mil veinte o el setenta por ciento en el dos mil veintiuno por cuero. Aquí hablo un poquito sobre qué, cuáles son los qualified wages. Este, esto es súper importante cuando hablamos del tamaño de los patronos. Este, para el dos mil veinte, aquellos patronos que tenían más de cien empleados, pues le aplicaba unas reglas de cuáles son los salarios que iban a cualificar y los que tuvieran más de cien empleados, le aplicaba otra. En resumen, los que tienen menos de cien empleados, todo lo que le pagan los empleados, cualifica después del trece de marzo. Este, sí que lo mismo que pusimos en la planilla de seguro social, eso es lo que cualifica. O sea, todos los salarios tributables que no hayan sido compensados de alguna otra forma y que cumplan con algunas otras cosas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo que no sean gente relacionada, que no sea tu esposa, tu hijo, tu papá. Este, que sean empleados que no tengan que ver nada con el dueño del negocio. Si tienes más de cien empleados, pues entonces cambia la fórmula por completo porque solamente lo que va a generar crédito es lo que le hayas pagado a esos empleados por trabajo que ellos no hayan trabajado. Este, por ejemplo, si tú tenías empleados que iban a trabajar ocho horas al día y durante la pandemia, pues solamente pudieron venir a trabajar cuatro o tú los dejaste que venían a trabajar cuatro, pero le seguiste pagando las ocho para ayudarlo, para retenerlo. Este, pues esas otras cuatro que le pagaste de tu corazón porque no estaban trabajando, pues son las que entonces generan crédito. Eso solamente aplica cuando tienes más de cien empleados en promedio. Lo vamos a ver ahorita cómo se cuantifica eso del dos mil diecinueve. O sea, que siempre hay que ver el dos mil diecinueve cuántos empleados tenemos en dos mil diecinueve y en base a eso, pues entonces vemos qué reglas nos cualifican y ese número de cien empleados para el dos mil veintiuno empezando en enero primero del dos mil veintiuno subió a quinientos. Por lo tanto, quizás el que tenía doscientos empleados en el dos mil veinte, quizás no cualificaba porque los recados es que no le pagaba a nadie el trabajo que no hiciera. Este, pero en el dos mil veintiuno, pues sí cualificarían para este crédito. Así que aquí está el súper pendiente. Este, esto es un ejemplo que yo hice de una tabla, este, para que visualizaran cómo es que se calcula el concepto. ¿Verdad? Desde marzo 12 hasta diciembre 31. Esto es un ejemplo, ¿verdad? De seis empleados. Esto fue lo que se le pagó. Este, en este ejemplo, esta persona sí había recibido un PPP de cincuenta y un mil dólares. Ese PPP, pues se lo restamos, ¿verdad? A lo que se le pagó a sus empleados y entonces esto, lo que se le pagó en exceso. Esto lo pagué yo con mi propio chavo, por decirlo así. Y entonces cada, cada uno de esos excesos, pues va a generar crédito hasta un máximo de diez mil. Por eso es que si tienes menos de diez mil, pues entonces se lo puse en rojito, ¿verdad? Pero cada empleado, lo máximo que va a poder generar crédito es hasta diez mil. Y ahí lo multiplicamos por un cincuenta por ciento y ese es el crédito que te va a generar por empleado. Así que en este ejemplo, que este, este patrono tenía solamente seis empleados. En este ejemplo, este patrono puede generar un crédito de hasta veinticinco mil dólares, ¿verdad? Aproximadamente. Es decir que son, son chavitos, o sea, son, son buenos. Este, ojo, este cálculo yo lo hice de esta manera anualizada, ¿verdad? Porque los diez mil dólares son anualmente, pero al momento de, de actualizar y solicitar el crédito, esto hay que dividirlo por trimestre, porque hay que enmendar cada trimestre y solicitar el crédito por trimestre. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo cualificamos para poder solicitar este crédito. Y la cualificación es por trimestre, no porque cualificaste un trimestre, quiere decir que segundo trimestre cualificaste. Y por eso hay que ver bajo qué concepto cualificaron. Si cualificaron por depósito, ¿verdad? Lo del 50%, pues usted va a cualificar en ese trimestre que tuvo la reducción del 50% y va a seguir cualificando hasta que sus ventas lleguen al 80%, ¿ok? Cuando lleguen al 80%, ya sea en el próximo trimestre, o en el más arriba, o en el más arriba, cuando sea que llegue, pues ese es el último trimestre que usted va a cualificar. Pero cualifica ese mismo trimestre, o sea, quizás ese trimestre ya se recuperó y vendió el 100%, y ese trimestre todavía puede pedir crédito. Pero para el próximo ya no puede. Es decir, que como regla general siempre va a cualificar, si se va por lo de los depósitos, para mínimo dos, ¿verdad? El que cualificó porque tiene menos de 50%, y el próximo, porque si en ese ya se recuperó, pues ese todavía cualifica, y en el próximo es que ya deja de cualificar. Es decir, que cuando cualifican por depósito, mínimo va a cualificar para dos trimestres. Este, igual en el 2021, ¿ok? El que cualificó porque de alguna manera, por alguna orden ejecutiva, este, su negocio estaba parcial o sustancialmente cerrado, pues ese es trimestre por trimestre, ¿verdad? Porque quizás estuvo un trimestre fastidiado porque el que según las órdenes ejecutivas, pues tuvo que cerrar, o parcialmente cerrado significativamente, pues ese, pues ese trimestre es el que va a cualificar. Es decir, que hay que ver exactamente cómo, cómo cualifica cada, cada patrón para este crédito. Ya en el 2021, este es otro ejemplo, en donde básicamente, pues puse más o menos los mismos salarios, consiguieron el PPP2, este, es decir, que volvimos a hacer el ejercicio, pero con la salvedad de que ahora es un 70%, esto es un ejemplo del QR1 y el QR2 del 2021. Vámonos con los mismos números. Pero aquí se los estoy dividiendo porque aquí el máximo que le puedes generar a cada empleado es por trimestre, son 70% hasta 10,000 dólares por cada trimestre. Es decir, que cada empleado, si tienes un empleado que se gana 50,000 pesos al año y es hasta 70% de ese número, hasta los primeros 10,000 por cuadro y todo ese tipo de cosas, pues son 28,000 pesos por empleado. O sea, que te están pagando casi la nómina completa de ese empleado. Y esto es en adición al PPP. Es decir, que en la red de casos es que es buenísimo, ¿no? El concepto. En este ejemplito, con solamente 6 empleados, asumiendo que cualificas en todos los trimestres del 2020 y 2 del 2021, en el ejemplo son 62,000 dólares. Ok, así que lo vean con calma, lo miran, lo estudian, pero básicamente lo que quería era que tuvieran una idea, un concepto de cómo es que se hace el cálculo, ¿verdad? O sea, coges la nómina pagada en el trimestre, le quitas el PPP, saca los empleados que se han relacionado, saca si se pagó con alguna otra licencia federal, que vamos a hablar por encimita de cuáles son las otras licencias federales, y entonces el exceso de eso, pues hasta 10,000, lo multiplicas por 70% y lo que te dé, ese es el crédito, ¿verdad? Y se hace el cálculo por trimestre, como hablamos ahorita. Esto es más información sobre cómo cualificar, ¿verdad? Lo del 50% en el 2020 y lo del 80% en el 2021, siempre comparado contra el 2019. Había cierta duda en el 2021 si había comparado contra el 2020. Y no, es contra el 2019. Así que asumiendo que tenías un buen año en el 2019, pues es mucho más fácil cualificar en el 2021, porque simplemente con 20% de reducción de tus ingresos, de tus depósitos, pues ya cualificaste. Y de esa manera, y no tienes que justificarlo con alguna palabra ejecutiva ni de ninguna otra manera. Así que hay muchos negocios que simplemente de esa manera van a poder cualificar. Claro, hay muchos negocios que si todavía en el 2021 no se han recuperado, quizás ya ni existen. Pero asumiendo que sí pudieron hacer subajuste y que todavía existen, pues es más fácil cualificar. Básicamente hay muchas preguntas y respuestas porque en Estados Unidos hubo mucho problema con distintas jurisdicciones que no sacaron órdenes ejecutivas formalmente. Eso no fue el caso en Puerto Rico. En Puerto Rico nos limitaron las horas de trabajo, reunirnos en grupo. O sea, hubo órdenes oficiales donde restringer, hubo unas restricciones en los negocios. Y por lo tanto, nuestras órdenes, como quien dice, son de las buenas, ¿no? De las que tenían autoridad. No era un comentario, no era una idea de que comportarse así o cumplir esa llave. Había unas órdenes de cómo comportarnos. Así que, pues, cualificamos. Este, hay una página, se la puse aquí, ¿verdad? Porque aquí está la dirección en donde pueden ir a bajar todas las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Si no cualificaron por lo de los depósitos, pues, entonces, van a tener que ir a buscar orden ejecutiva por orden ejecutiva para verificar de qué manera cada una de esas órdenes les afectaba. Y si en algún momento, de algún trimestre, les afectó, ya ese trimestre cualifica. Claro está. Hay situaciones donde quizás cualificaste porque eras una gasolinera y no te dejan vender el alcohol, este, y es parte del 50% de tus ingresos, si no vende cerveza o lo que sea, pues, pues, eso es un, ¿verdad? Te afectó parcialmente tu negocio porque podías seguir vendiendo gasolina, pero no podías seguir vendiendo alcohol, este, en la tiendita. Pues, lo que, lo que dicen las preguntas y respuestas es que, que si, si tú estás justificando que tú cualificaste en ese trimestre porque tenías esa limitación por una orden ejecutiva, pues, los salarios que van a cualificar son los que estaban vigentes mientras esa orden ejecutiva. O sea, que si la orden ejecutiva la, la levantaron o cambió en septiembre 15, pues, son los salarios que pagaste hasta septiembre 15. Después de septiembre 15 ya no tenías una restricción y, por lo tanto, esos salarios que pagaste después de septiembre 15, pues, no, no cualificaría. Y vamos a ver unos ejemplitos más adelante. Lo importante es que sepan en dónde buscar las ordenes ejecutivas que en esta página, pues, yo las encontré, están una a una en español o en inglés. Estos son algunos ejemplos de las que yo encontré que eran las más, las más relevantes. Coordenaban, pues, toques de queda, este, que no se podía tramitar en los weekendes, que no se podía vender alcohol, que sin número. Ustedes vivieron todo esto como nosotros. Ya hablamos de que se hizo retroactivo, ¿verdad? Este, el tema de que no cualificaban el PPP, el que pidiera el PPP no cualificaba para el crédito, pues, ya todo el mundo está claro de que cualifican y que se puede solicitar y mucha gente ya lo ha hecho. Y el tema del plan de salud grupal. Esto ya lo hemos hablado, 70% hasta 10.000 para el 2021, 50% este, para el 2020. Ya hablamos que en 2021 era 20% de reducción. Importante para hacer el cálculo de cuántos empleados uno tiene, pues, lo que vas a contar es bien distinto del PPP. Con el PPP siempre era un revolú, ¿verdad? Había un tema de que tenías que garantizar cierto número de empleados y que tuvieras la misma cantidad de empleados y demás. Y había unos cálculos de cómo llegara el número de empleados que tú tenías. Aquí es totalmente distinto. Aquí simplemente tú coges los 12 meses del 2019 y vas mes por mes y sumas los empleados que pagaste y vas a contar solamente a los que le hayas pagado más de 130 horas en ese mes. Ya sea de vacaciones o trabajadas, no importa. Si le pagaste más de 130 horas en ese mes, pues, entonces, eso lo vas a considerar como un empleado, uno. Y, básicamente, sumas cuántos empleados de esos cualificaron y después sumas los 12 meses y lo divides entre 12 y eso te va a dar el promedio de tus empleados de los 12 meses del 2019. Y ahí es que vas a saber si te pasas desde los 100 o si estás por debajo de los 100. Y es bien importante ese cálculo si estás en el borderline porque menos de 100, todos los salarios cualifican, más de 100, solamente los salarios que hayas pagado de tu corazón para gente que no trabajó, pues, son los que cualifican. Y hay ciertas fórmulas que ya la gente está inventando porque quizás pagaste y trabajaron todas las horas, pero si fueron la mitad deficientes de lo que usualmente eran, pues, se puede, entonces, argumentar que ese otro 50% de ineficiencia, pues, fue creado por la pandemia y que, entonces, eso cualificaría para el crédito. Esto lo hablamos también, los nuevos empleadores, que fue lo que estaba comentándole, de que aunque no tuvieras empleados en el 2019 y hayas empezado durante la pandemia o ahora en el 2021, que también puede, hay formas de cualificar para el crédito. Esto es una tablita que me gustó mucho porque resume todo lo que hemos hablado y básicamente, pues, te decía, mira, hasta diciembre 31 del 2020 no cualificaba, ¿verdad? Si conseguía, o sea, antes de la primera enmienda, si cogejas el PPP, no podías cualificar para el Employee Retention Credit. Si emplear hasta 10.000, 50%, ¿verdad? Que, entonces, 50% de 10.000 en el año, pues, lo máximo que puede hacer es darle un empleador a 5.000 y el tema de los full-time equivalents, el cambio de 100. Pues, ya en el, cuando se hizo la enmienda, ¿verdad? Con la nueva ley en diciembre, pues, sí puede cualificar para el PPP. Los 10.000 cambian, para el 2020 es para el año, para el 2021 es por quarter, por lo tanto, es mucho mayor el beneficio. Y para el 2020 es 50% de los primeros 10.000 del año y para el 2021 es los primeros, el 70% de los primeros 10.000 por quarter. Y aquí que se ve el cambio también de que para el 2020 eran sin empleados y para lo que determina si es un patrono grande, el Large Employer, y para el 2021, pues, 500 empleados. Las formas de solicitar este crédito, pues, nosotros el único que estamos recomendando y por eso es que tiene una estrellita, es por reembolso, que básicamente llenan la planilla trimestral de la 941 y básicamente decir que ponerlo en el blanquito donde dice que pagamos de más, por decirlo así, que eso se va a ver en la planilla como si fuera un sobrepago y entonces, pues, el IRS te envía un cheque por correo. Existen otras formas que ya hay clientes que han experimentado con ellas y todos han fracasado. Así que nosotros no las recomendamos antes y todavía no las recomendamos. Existe una manera de, ¿verdad?, de dejar de hacer esos depósitos con cada nómina. Eso es una pesadilla porque después entonces va y no cualifica porque entonces las condiciones no se dieron, entonces no hiciste los pagos, entonces, pues, te fastidiaste porque entonces te quedaste sin la soga y sin la cabra. Este, también hay otra manera que es, ¿verdad?, cuando llenes tu planilla, en vez de pedir que te envíen los chavos, pues, uno lo deja como crédito para el próximo trimestre, pero entonces eso crea problemas entre los trimestres porque entonces se forma un revolución. Y la cuarta forma, que es la que más problema da, que es la forma 7200, que es donde tú pides un adelanto. Tú dices, mire, yo te voy a seguir pagando, pero como yo te estoy pagando de más, yo te voy a pedir que me adelantes lo que te voy a pedir después, que esa es con la forma 7200. Entonces, en el IRS hay tanta, este, tan tan atrasado. Esas planillas, muchas de ellas se procesan manualmente. Y la forma 7200, que es donde tú solicitas adelanto, pues, le estaban dando prioridad, ¿verdad?, porque se entendía que esa gente que pedía el adelanto era porque necesitaba el dinero mañana. Y entonces, pues, sacaban ese dinero adelante. Pero la planilla donde tú, entonces, tú reconciliabas ese adelanto que te dieron con lo que debiste haber pagado, que es en la trimestral, pues, todavía no lo han procesado. Y entonces, cuando el IRS compara ambas cosas, pues, sale entonces lo que te adelantaron, sale como una deficiencia en el otro lado. Así que están llegando, hemos visto otras cartitas de esas ya. Gracias a Dios, nosotros no hicimos ninguno de esos adelantos, y siquiera no tenemos que resolverlos, pero esos clientes que hicieron eso, pues, tienen entonces un problemita, ¿verdad?, que tienen que, entonces, tramitar eso. Está todo bien, no hay problema, pero hay que invertir tiempo arreglando y aclarando el IRS, y es simplemente un tema de timing, que una cosa no lo han procesado a la misma vez que la otra, y por lo tanto, pues, sale una deficiencia de un lado a otro. Para hacer el cálculo, lo más sencillo, es sacarle este informe que está aquí, que le llamamos el Check History Register, en formato de CSV, que es un Excel glorificado, por decirlo así, cogemos, ¿verdad?, las nóminas pagadas desde 3.13 hasta diciembre 31. Esto es para hacer el cálculo del 2020. Para el 2021, ya pueden hacer el cálculo para el primer trimestre, porque ya pasó. Pero es la manera más fácil de extraer la data del sistema para entonces poder hacer las distintas tablas que ustedes puedan necesitar hacer. Básicamente, no hay mucha información, lamentablemente, quizás vieron que repetí mucho lo que había dicho antes porque es que no hay mucho más nuevo. Pero, como tenemos que seguir, ¿verdad?, repasando las cositas nuevas, había unas cosas nuevas, ya las cubrimos, pero no hay muchas publicaciones nuevas, solamente hay dos. Una de las que ya teníamos en la última charla y una que salió la semana pasada, estas son las dos publicaciones, ambas se las vamos a hacer llegar a través de Joan, ¿verdad?, cuando le envíe el video y la presentación y demás. El primer comunicado que tiene como 100 páginas, todo se dedica, por decirlo así, a hablar cosas de cómo aplican las cosas en el 2020, ¿verdad?, para el crédito que vamos a hacer en el 2020. Entonces, la segunda comunicación, que fue la que salió la semana pasada, pues habla de los primeros dos quarters del 2021 y qué cosas cambiaron, que básicamente no fueron muchas. es decir que la del 2021 es medio perdida de tiempo porque está hablando pues del 70% que ya hablábamos y que es por correo y demás, pero eso no hay nada nuevo, o sea, no aclaran muchas cosas. La comunicación de la 2021-20, que es la que aplica al 2020, pues ahí sí se aclaran un montón de cosas, que vamos entonces a ver algunos ejemplos. Y aquí tienen otros enlaces donde pueden buscar también más información. Y estos son los temas más complejos. Cada uno de estos temas tiene una sección en la primera comunicación que les dije, que es la del 2020, pues hay unas preguntas y respuestas que van específicamente a cada uno de estos temas que estamos mencionándoles aquí y se los menciono de nuevo. Estos son temas que, por ejemplo, el trabajo remoto versus la eficiencia. Esto es para cuando uno está tratando de justificar que usted de alguna manera cualifica porque donde se complica la cosa es por lo de los depósitos cuando tratamos de cualificar, ¿verdad? O por depósito o por alguna orden ejecutiva. Por depósito es fácil, ya se lo hablamos. Pero si tenemos que evaluar que sea por una orden ejecutiva, pues entonces hay que pasar un juicio. Y estos son los temas que van a afectar ese juicio. Uno es el trabajo remoto. Por ejemplo, las preguntas y respuestas que salieron en la pregunta 16 lo pueden buscar aquellos que la firma de abogado, alguna firma de CPA, que básicamente vino la pandemia, pero pudieron con relativa flexibilidad y facilidad dentro de un periodo de dos semanas estar funcionando, ya sea porque todos sus empleados podían trabajar remotamente y demás. pues esa gente, las preguntas y respuestas claras que no cualifican, ¿verdad? Porque aunque tuvieran órdenes de cierre y órdenes de toques de queda y todas estas cosas, los empleados pudieron seguir trabajando, quizás trabajaban un poquito más ineficientemente y quizás pues no podían reunirse y todo ese tipo de cosas, pero hay casos que podían seguir produciendo y que pudieron hacer los ajustes dentro de un periodo de dos semanas. Las dos semanas las mencionan las mismas preguntas y respuestas. Así que, también dan ejemplos de entidades que hacen mercadeo o corporaciones que hacían, ¿verdad? Muchas que son de servicio que podían literalmente hacer el trabajo desde cualquier lado. Pues esa, pues hay unos ejemplos específicos para uno poder identificar si cualifica o no cualifica y demás. El otro punto que dan muchos ejemplos es el tema de si esas órdenes específicas que te mandaron a cerrar o de alguna manera parcialmente te afectaron a tu negocio si eran relacionadas a servicios esenciales o no. Porque muchas veces esas órdenes decían, pues mira, si eres un servicio esencial puedes seguir haciéndolo como lo estaba haciendo hasta ahora. Pero si no eres un servicio esencial pues entonces tienes que cerrar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y entonces pues tenemos muchos negocios que aunque tienen unos servicios que son esenciales, pues tenían unos que no eran esenciales, pero quizás esos que no son esenciales se constituían una gran parte del negocio. Por ejemplo, la casolera que les mencioné ahorita el esencial era vender gasolina, la gente necesitaba gasolina, pero no necesariamente vender cerveza y vender chitos y vender cositas ahí en la tiendita. Es decir, que pues tenía una limitación de un servicio no esencial, pero si el servicio no esencial era significativo para ese negocio, pues entonces se considera que está parcialmente cerrado. Y el ejemplo clásico de eso es el tema de la bebida, que había toques de quedas y demás. también está el tema de los grupos controlados. Aquellos patronos que los dueños tienen más de una compañía, pues tienen que tener cuidado porque entonces todas las compañías se van a considerar como una sola. Hay unas reglas específicas para saber si todas las compañías se tienen que juntar. Y hay varios temas que eso afecta. Uno es para saber si llegan o siguen empleados o no. Eso es crítico. Dos, porque quizás no se ve todo como un mismo patrón. Es decir, que quizás hay una que era servicio esencial y otra que no era servicio esencial y la que no era servicio esencial claramente está afectada por las órdenes ejecutivas, pues ya se le da por la otra. Como todo se ve como uno y una está claramente afectada, pues ya las otras por el dominó ya se afectaron. Es decir, que hay varios conceptos que uno siempre tiene que mirar porque se va a ver todo como un patrono. También eso importa porque quizás el mismo grupo tiene el mismo empleado en distintas compañías y cobran y un mismo empleado cobran más de una compañía. Entonces, el crédito hasta 10.000 por trimestre es el grupo completo. No puedes poner el mismo gallito en cada una de las compañías a generar el crédito y demás y sobrepasarte del límite. Así que nada, hay unos temas a considerar para aquellos que tengan más de una compañía. Está también el tema de de los trimestres que hablamos ahorita, ¿verdad? Cuando la limitación que tiene termina en medio de un trimestre, pues entonces son los salarios hasta ahí. Hablamos la otra vez también, que ahora que estamos en el proceso de solicitar la condonación de la deuda del PPP-2 y los que no hayan hecho los del PPP-1, como no puedes hacer el double dipping, pues entonces hay que ver con un poquito más de cuidado qué es la información que se pone para cualificar para la condonación, ¿verdad? Porque si lo pones todo como nómina, pues entonces toda esa nómina te va a descualificar para generar crédito. Porque estás diciendo todos los chavos que me diste para el PPP lo gasten en nómina. Sin embargo, si dices todos los chavos que me diste para el PPP lo gasten 60% en nómina y el otro 40% en otras cosas, pues solamente el 60% es lo que vas a poder, lo que vas a necesitar restarle la nómina pagada y por lo tanto te va a, la nómina pagada que no tenga el 60% pues va a ser mayor y por lo tanto vas a poder solicitar más crédito. Y lo otro que hay que considerar es el retraso que tiene en el IRS. No sabemos cuándo están bien inconsistentes de cuándo llegan los cheques. Es decir, que la verdadera de casos es que uno enviende la planilla, le pone un besito y la envía por correo y no sabemos cuándo va a llegar. Tenemos casos que han solicitado créditos por distintos trimestres y el último trimestre llega antes que los primeros dos. Así que es bien inconsistente porque es un proceso manual que están haciendo allá en el IRS. Ok, las alternativas que tienen para trabajar con este tema son básicamente tres. La primera es el patrono, usted mismo. La segunda es contratar a la compañía Synergy y hemos tenido unas situaciones que nos han llevado a nosotros también entonces ofrecer alguna alternativa a poderlo ayudar en este proceso. En el tema del patrono, cuando usted decide hacerlo, pues básicamente usted siempre puede hacer esto, esto no es ninguna ciencia, así que la verdadera de casos es que usted puede leer, documentarse, usar estos videos, usar otros videos que hay en internet y demás y orientarse sobre el tema y hacerlo usted mismo. Cuando hablamos sobre eso, pues lo importante es analizar y documentar cómo usted va a justificar qué cualificó. Eso lo puede hacer en un memo, un Word, un Excel y se cualificó por depósito, pues nada, coge los estados de banco, los baja, los gralas y suma los depósitos y demás y hace el cálculo del 50% y se documenta de que llegó a sus números porque nada de esto hay que someterlo con la información que se le enviara a Ares. Usted lo tiene que mantener y lo tiene que mantener por cuatro años. Si que hace su análisis, ya sea por depósito o porque alguna orden administrativa usted entiende que su negocio estuvo parcial o sustancialmente cerrado. Después de eso hace el cálculo, el cálculo lo puede hacer bajando el Excel que le estaba hablando en el CSB, dividiéndolo por trimestre y sacando la porción que se haya pagado por licencias del FMLI que son los créditos que también el gobierno federal estaba asumiendo o lo que pagó con el BBB y entonces lo que sobra lo multiplica por el 50% hasta 10.000, etc. Por eso pongo aquí considerando las limitaciones. Suena sencillo, a veces es súper sencillo, a veces no es tan sencillo. Y el último paso pues es enmendar la trimestral. Usted puede bajar la trimestral de la página de nosotros, ahí las van a tener, ya están listas y las baja cada uno, las enmiendas, las firmas, las envías por correo. Si no sabe cómo hacerlo, pues sí nosotros podemos darle el servicio de enmendar la trimestral. Hemos tenido ya clientes que ellos mismos han hecho el cálculo y nos dicen, mira, mi crédito es 6.333 y me lo vas a solicitar en esta trimestral. Y nosotros entonces pues hacemos solamente esa enmienda, se la enviamos por email al cliente, nosotros la firmamos como preparadores, pero no como empleador. Y usted como patrono, entonces la firma como el patrono y entonces la envía por correo y entonces le puede dar seguimiento hasta que llegue el cheque. Así que la primera opción que usted tiene siempre es hacerlo usted. Hay veces que es bien fácil, a veces no es tan fácil. La segunda opción es contratar a nuestros socios de negocio de Synergy. Ellos han tenido un volumen de negocio bastante grande, ¿verdad? Porque hay muchos clientes que están solicitando este tipo de servicios y por lo tanto, pues en algunos casos hemos tenido clientes que han regresado para atrás porque no los han cogido, ya sea porque tienen menos de 25 empleados o por cualquier otra situación. Y pues entonces pues estamos en la... Nos inventamos entonces cómo poderles ofrecer el servicio, que es lo que les voy a ofrecer en unos segundos. Pero básicamente pues cuando contratan con Synergy ellos más o menos cobran de un 18 a un 20% dependiendo la cantidad de empleados que tiene el patrono y la cantidad del crédito que pueden generar. Pero es un por ciento del crédito que eventualmente se recibe y es desde un 18 a un 20%. Así que ellos le hacen una entrevista, le piden la información de las nóminas que es ese file que hablamos ahorita del CSB. Básicamente pues con esa información con la entrevista y con la nómina ellos entonces preparan un documento de cualificación, les voy a enseñar un ejemplito ya mismito y hacen el cálculo del crédito. Ese cálculo del crédito se lo envían a usted y entonces usted escoge si usted mismo envienda las planillas y las envía por correo o si nos solicita a nosotros que nosotros enmendemos las planillas se las hagamos llegar a ustedes para que ustedes entonces las envíen por correo. El costo por enmendar las planillas es 225 que es lo mismo que habíamos hablado la última vez y recuerde que a veces son tres trimestres que hay que enmendar porque se solicita el crédito por trimestre. Nosotros habíamos hablado la otra vez de que si nos daban antes del trimestre y demás que podíamos sacarlo que no había que enmendar las planillas pero dado otras experiencias desistimos de ese procedimiento y básicamente lo que concluimos hacer es siempre concluir nuestro trabajo por el cual nos contrataron asegurarnos que las planillas se hacen se hacen bien se hacen a tiempo se radican y demás y si después usted quiere enmendarla porque va a solicitar el crédito ya sea porque Cinegy le hizo el cálculo usted hizo el cálculo por la razón que sea pues entonces se procede a enmendar pero así hay como que una división de responsabilidad un poquito más clara así que nosotros vamos a completar como siempre hemos hecho como estamos contratados y después si queremos enmendar con mucho gusto se hace esto es un ejemplo de lo que Cinegy está entregando ellos hacen un informe de elegibilidad en donde ustedes ellos resumen la entrevista que le hicieron y básicamente pues ponen sus argumentos de por qué ellos entienden entonces usted cualifica y después le hacen una tabla en Excel que va trimestre por trimestre diciéndole este es el crédito que usted puede reclamar proceda a enmendar las planillas pero obviamente ellos no enmienden las planillas ellos simplemente le dicen yo creo que ustedes cualifican por esta razón y este es el crédito que ustedes pueden solicitar y ustedes entonces se viran y nos piden a nosotros o ustedes enmendar las planillas es decir que ellos ellos no hacen todo el proceso ellos hacen estos dos pasos y después usted hace el tercer paso esto es un ejemplo del email que estamos enviando donde básicamente pues le hacemos llegar la planilla diciéndole nosotros ya firmamos nuestra parte usted tiene que firmar la suya le decimos aquí la dirección donde tiene que enviar la planilla y le decimos un poquito más abajo los números telefónicos donde puede llamar para dar seguimiento si es que necesita puede dar seguimiento y quiere confirmar el estatus de esa enmienda y demás recuerde que tienen que tener paciencia porque esto es un proceso manual en el hallar es uno llama y está esperando pero que yo sepa todo el mundo ha recibido su cheque o no ha perdido la esperanza de que va a recibir su cheque y la alternativa tres pues sería utilizarnos a nosotros o nosotros poderle asistir y básicamente lo debimos también en tres pasos en este caso cada patrón lo tiene que evaluar si cualifica o no cualifica y documentar como ellos como ustedes ¿verdad? este concluyeron que cualificaban y para eso pues tienen que leer los documentos que le estamos enviando y nos pueden hacer preguntas con mucho gusto y demás me escriben y demás yo los puedo asesorar pero la conclusión final de si cualifican o no y por qué cualifican es de cada patrono bajo todos los escenarios o el primero el segundo y el tercero este porque en verdad pues cada uno conoce su negocio y cada uno es el que va a tener que defenderse si algún día pues le cuestionan algo del crédito pero en nuestra alternativa pues cada patrono hace su análisis y si nos dicen si nosotros cualificamos vamos para adelante pues entonces nosotros hacemos el cálculo y los ayudamos con el tema de las enmiendas es decir que el paso dos es que una vez ustedes nos certifican yo cualifique para este trimestre este trimestre nosotros entonces procedemos a ayudarles a hacer el cálculo por trimestre este y luego de eso pues para reclamar el crédito pues el tema de hacer la enmienda este firmar la enmienda como preparador y se les hace llegar a ustedes para que ustedes entonces firmen como patrono y la hagan llegar al IRS y completen entonces el proceso al igual que con el tema de la condonación de la deuda del PPP creamos esta formita donde básicamente aquí hacemos las preguntas claves ¿verdad? ¿cuáles son los trimestres que usted entiende ¿verdad? que este cualificó si es parte de un grupo controlado recuerde que otros tenemos hay clientes que me dicen pero si tú sabes todo eso y yo sé todo eso lo que pasa es que yo sé todo eso si yo soy el CPA de su compañía y tenemos una relación ¿verdad? pero tenemos muchos clientes que lo único que hacemos es nómines y que yo no tengo los depósitos ni sé cómo se afectó o sea no los conozco este lamentablemente no conocemos a todo el mundo así que este pues solicitamos ¿verdad? que para comenzar el trámite nos llenen la formita y digan exactamente cuáles son los trimestres que ustedes quieren que nosotros les hagamos el cálculo nos confirmen si son parte de un grupo controlado o no todo el mundo sabe si tienen más de una compañía y si tienen más empleados en otras compañías los podemos ayudar a determinar si tienen dudas si tienen que nos identifiquen si dentro de los empleados tienen personas relacionadas ¿verdad? papá, hijos, tíos, primos porque si los tienen pues entonces les preguntaremos bueno pues cuáles son para eliminarlos como empleados que cualifiquen para el crédito porque ese tipo de empleados no cualifica también les vamos a preguntar la información del PPP este nosotros no gestionamos las condonaciones de todos nuestros clientes sí de la mayoría pero no de todos así que necesitaremos información de cuál fue el PPP cuando se lo dieron cuál fue el periodo cubierto si se lo condonaron y más importante si se lo condonaron qué porción pusieron de esa condonación que era de nómina ¿verdad? nosotros no podemos asumir que todo era nómina o que era el 70% de nómina nos tienen que decir ustedes qué fue lo que pusieron en la solicitud para nosotros entonces poder eliminar esa misma proporción de los salarios en el cálculo de cuántos salarios cualifican para ese crédito también les vamos a preguntar si pagaron algunos empleados con las licencias del FMLI que son estas licencias que se pagaban se pagan este ¿verdad? que el gobierno federal de alguna manera asumía ese costo porque se cogían créditos en las planillas trimestrales así que si hubo nóminas que se pagaron con ese tipo de licencia pues esas nóminas no cualifican para el crédito porque ya el gobierno federal indirectamente las pagó también le vamos a preguntar si usted paga el seguro médico grupal de sus empleados y si lo hace pues le vamos a necesitar que nos dé la información para entonces poderlo entrar en el cálculo y lo último que le vamos a preguntar es que nos confirme si todas sus nóminas para las cuales nos está pidiendo que nosotros hayamos hecho que hagamos el cálculo del crédito las procesó a través del chavo ¿verdad? porque si empezaron a mitad de año o lo que sea pues ya eso complica todo y el servicio lo estamos limitando los clientes que estuvieron todo el año con nosotros porque simplemente tenemos toda la información y podemos ser más más eficientes en el proceso y básicamente pues aquí nos autorizan a nosotros hacer el trabajo y aquí aclaramos claramente ¿verdad? que nosotros no somos responsables por la cualificación de si cualificaron o no cualificaron para el crédito y demás y de que pues nada nosotros los ayudamos en el tema de hacer el cálculo y demás y vamos a hacer esa enmienda y los vamos a ayudar en el proceso y aclarar sus dudas pero que en verdad pues es un trabajo este sistema en equipo nosotros creamos una fórmula ¿verdad? de cómo facturar puestos servicios los servicios son por trimestre así que si cogieron tres trimestres pues son tres trimestres con la salvedad de que el primero y segundo trimestre del 2020 lo vamos a considerar como si fuese uno solo este porque es una enmienda solamente cuando los primeros dos trimestres está claro que se enmienda una sola planilla y que el cálculo se va a hacer agrupado y como mínimo cualificas por dos trimestres pues nada lo que hacía sentido era que esos dos trimestres se los tiramos juntitos como digo yo nos inventamos esta fórmula ¿verdad? de pricear el servicio ¿verdad? y básicamente hay cuatro niveles este los que tienen cinco empleados o menos los que tienen de seis a 19 empleados los que tienen 20 a 25 empleados y los que tienen más de 25 este es el fee que vamos a estar cobrando por trimestre por por patrono este es el fee de las enmiendas recuerden que este cálculo quizás lo pueden hacer ustedes y si lo único que necesitan de nosotros es la enmienda pues entonces nosotros simplemente le cobramos el fee por enmienda de la planilla y entonces esto sería el fee total por trimestre por quarter ¿ok? este si tienes más de 25 empleados pues eso ya lo puedes hacer con synergy ¿verdad? porque ellos están cogiendo los que los patronos que tienen más de 25 empleados pero si quieren que nosotros les ayudemos pues podemos entonces cotizarlo individualmente aquí hago la salvedad ¿verdad? que el primero y segundo quarter están juntos ya no se va a cobrar dos quarters en ese ejemplo los primeros seis meses se va a considerar un solo quarter y aquí hay un ejemplo para tratar de visualizar de lo que estamos hablando un ejemplo con cinco empleados donde el crédito máximo por empleado pues son cinco mil pues te da un crédito potencial de 25 mil dólares y el fee por quarter que está aquí arriba esta cantidad por tres quarters pues te da esa cantidad en honorarios y así hacemos el mismo ejercicio con 19 empleados con 25 empleados y básicamente pues cuando sacamos el porciento y demás pues nos da que dependiendo ¿verdad? cuán grande o pequeño sea el cliente mientras más grande el porciento va disminuyendo obviamente pero va entre entre un 11 a un 14% es menos que lo que cobra Cinegy ahora mismo Cinegy si hace la parte de la cualificación pero no hace la enmienda nosotros hacemos la enmienda pero no la parte de la cualificación aunque los ayudamos y los orientamos pero nada era simplemente alguna manera lógica de cómo poderles ofrecer el servicio así que básicamente pues los que los que nos llenen este papel filmado pues desde aquí nos están diciendo mira estoy de acuerdo ya con lo que me establecieron en el exhibidad este y sabemos que es un fee for quarter y demás así que es importante que ustedes verifiquen en qué quarter cualifican para entonces poder decirle estos tres estos dos este sí este no porque en base a eso es que vamos nosotros a hacer nuestro nuestro ejercicio y lo importante verdad es que al final pues logren recibir este ese dinero un patrono que tiene cinco empleados el ejemplo de los 25 mil es solamente en 2020 porque ese patrono puede recibir quizá 70 mil adicionales en el 2021 si cualificó este y pues si es un porciento verdad pero ciertamente es un trabajo adicional y hasta cierto punto algo técnico para poder entonces hacer los cálculos y cualificar y las entrevistas y demás este así que eso es lo que lo que estamos proponiendo este al presente así que básicamente tienen tres opciones como hablamos uno lo hacen ustedes dos contratan a Synergy y entonces pues hacen el tema de la entrevista y demás y entonces pues nos envían la información para nosotros enmendarlo o tres este ustedes hacen la parte de la cualificación ya sea que si es por depósito es mucho más sencillo la parte de las ordenanzas municipales hay negocios que son bombito al pitcher este los restaurantes por ejemplo todavía ellos están limitados a un 50% hasta el día de hoy este y si que pues si están limitando su capacidad pues obviamente cualifican porque tienen sus negocios parcialmente cerrados este es decir que hay que analizar negocio por negocio para ver cómo estuvieron afectados y documentarse ¿verdad? lo importante es estar bien documentado y si y si lo van a solicitar pues estar bien seguro que que cualifican este cosas de que duerman tranquilo y que puedan entonces recibir ese dinerito preguntas hasta aquí si empezamos con las preguntas Mirna Yul pregunta el EIDL si la organización es sin fines de lucro con la certificación del 501c3 ¿no requiere garantías personales? No sé no sé es que hace tiempo no veo ese ese fue el préstamo que nos dieron hace seis meses aproximadamente no sé pero nos quedamos con la pregunta y mañana les averiguamos Próxima pregunta ¿no hay requisitos para solicitar los fondos adicionales hasta los 10 mil dólares del EIDL ADVANT? si hay unos requisitos están en el en la presentación en el mismo y me salen eh tenía que tener 300 empleados o menos eh eran eran bastante sencillos de de cualificar que vivieras que vivieras en un lobby con community que creo que en Puerto Rico todos son los lobby con community hay un mapita que si le das el link te lleva y te dice este que tuvieras un un economic loss graded en 30% y que tuvieras menos de 300 empleados o sea que que muchos de nosotros podemos cualificar para para ese incentivo adicional próxima pregunta a Feliciano pregunta actualmente deseamos poder reclutar dos empleados pero debido a todas las limitaciones del COVID-19 se ha hecho bien cuesta arriba deseamos verificar si existe algún incentivo que nosotros como pequeña empresa pudiéramos solicitar para el pago de nóminas bueno para el pago de nóminas cualificas para para todo lo que hemos hablado o sea aunque sean empleados nuevos este que no estaban contigo antes si cualificas para el tema del employee retention credit o para el PPP para ambos este cualificas o sea te van a reembolsar y vas a generar el crédito y te van a poder pagar el dinerito adicional si me estás preguntando por fondos adicionales yo no soy experto pero creo que si siempre hay fondos guía y fondos de estos federales que a través del departamento del trabajo se pueden solicitar este y sé que existen varios pero no tengo el detalle específico de cuáles son pero que sean nuevos si cualifican para estos programas que estamos hablando aquí si cualifican los nuevos siguiente pregunta donde en la 941 PR se coge el crédito te enviamos si quieres apunta quien solicitó eso y le enviamos un ejemplito donde es que se enmienda y donde es que se pone el crédito para que ellos puedan entonces hacerlo si es lo que lo que quieren hacer es un blanquito en la planilla tenemos por aquí por favor volver a explicar el concepto del double dipping párrafo 5 el double dipping es que cuando estamos verificando cuáles son los salarios que se pagaron desde marzo 13 hasta diciembre 31 del 2021 para adelante este pues verdad nosotros estamos pagando a los empleados estamos pagando a los empleados estamos pagando a los empleados pero si algo de eso que le estamos pagando en teoría ya alguien más nos lo pagó con algún dinero federal pues eso que le estamos pagando a esos empleados no cualifican para generar crédito por ejemplo si eso si pagamos unas nóminas con un dinero que nos prestaron del PPP que el banco nos dio 100 mil dólares por decir algo y con esos 100 mil dólares nosotros nos viramos y pagamos nóminas o por lo menos eso fue lo que le dijimos al banco para que nos condonaran el préstamo dijimos tú me diste el 100 mil y yo me viré y lo gasté en nóminas pues eso fue lo que le representamos al banco que ese dinero lo usamos para eso y entonces el SBI nos condona ese préstamo y nos dice no me lo pagues para atrás te regalo por lo tanto el SBI fue el que pagó por esos empleados no fuimos nosotros así que esos 100 mil que usamos para eso no cualifican para generar crédito porque no lo pagamos nosotros no lo pagaron ellos igual con las licencias del FMLI que son licencias particulares del COVID que si se utilizaron y se pidieron crédito y demás indirectamente el gobierno lo pagó porque uno lo cogió como crédito en su planilla de seguro social y ellos te van a enviar ese cheque por lo tanto pues esos salarios también fueron pagados por el gobierno federal y no por nosotros y por lo tanto no podemos utilizar esa compensación para generar crédito y entonces pedirle más chavos al gobierno federal ese es el concepto del double dipping hay muchos ejemplos en el en la circular 2020 raya 21 la primera que les dije que es la que concierne el 2020 muchos muchos ejemplos de cómo es que el PPP influye en esto de cómo cómo hacer el allocation por ejemplo y nos pasó a nosotros cuando se solicitó en la condonación pues nosotros dimos la nómina de las 24 semanas del periodo cubierto que era muchísimo más que lo que nos habían dado del préstamo este simplemente porque queríamos estar súper seguro que estábamos súper cubiertos de que nos perdonaran todo este y no hay problema con eso pero crea entonces ciertas dudas y ya se aclaró en esas preguntas y respuestas de que aunque tú aunque te prestaron 100 y tú después le enviaste información de que te gastaste 200 pues en realidad son solamente los 100 que ellos te condonaron los que en verdad no puedes utilizar para hacer el double dipping pero hay otros ejemplos interesantes como cuando por ejemplo este hubo 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 patrono ¿verdad? que al momento de solicitar la condonación dijeron me diste 100 y me gasté 200 en nómina y 100 en otro gasto entonces estás probándole que gastaste 300 en gastos ¿verdad? de los buenos de los que eran elegibles y por lo tanto uno puede hacer una location y decir bueno pues entonces quizás parte de esos gastos fueron los de nómina y parte no fueron de nómina y por lo tanto en la medida que puedas atribuirle menos porción a lo que hayas utilizado en nómina pues entonces el resto de la nómina va a aumentar y por lo tanto vas a poder generar más crédito así que esa parte es súper interesante está en las preguntas y respuestas del material que le vamos a enviar en la sección del PPP en una sección solamente de eso próxima pregunta depósitos del PPP y el EIDL cuentan como depósitos al negocio bajo el programa de ERTC no ni para el PPP ni para ni para ERTC eso no son ingresos como tal eso son o sea no son ingresos de la operación eso son subsidios así que no los podemos excluir para propósitos de hacer el cálculo del 50% y el 80% siguiente Mirna en mi caso un colegio tuvimos que cerrar por la orden ejecutiva los maestros trabajan desde sus casas pero el horario terminaba ya entre una y media dos y media recibieron el pago completo como si hubiesen trabajado el día completo de marzo a mayo del 2020 y desde agosto siguen remoto eso cualifica el PPP se usó para pagar la nómina de mayo a junio 30 los demás meses se han pagado con nuestros fondos cualifican los meses que no cubrió el PPP por supuesto viendo cada trimestre yo entiendo que si cualifica este ciertamente hubo hubo periodos que estaba parcialmente cerrado hubo un periodo que no podían ni siquiera ir los niños a la escuela y demás yo entiendo que si cualifica si hay ejemplos en las preguntas y respuestas de eso también la porción que pagaste con el PPP como ya hemos hablado no cualifica sería interesante ver si tienen más de 100 empleados o no porque como estaban hablando que sigan pagando lo mismo pero quizás estaban trabajando menos o incurrieron en ineficiencia pues sería interesante si tienen más de 100 empleados pues ver cómo se puede hacer ese cálculo pero si son menos de 100 empleados este si lo que le pagaste es a ellos asumiendo que alguna orden ejecutiva haya parado el negocio cualificaría entiendo que sí próxima pregunta el segundo PPP cuál es el porciento de nómina de requisitos mínimos para el forgiveness pues 60% igual que como terminó el primer PPP uno este si te adelantaron 100 mil dólares por decir algo si te prestaron 100 mil dólares pues se supone que por lo menos el 60% 60 mil lo haya gastado en nómina quizás te gastaste mucho más pero al momento de solicitar la condonación tienes que poder justificar que por lo menos el 60% fue en nómina te puede gastar menos te puede gastar 40 mil lo que pasa es que entonces el préstamo la cantidad máxima que te van a condonar automáticamente se va a ajustar proporcionalmente y 40 mil siempre va a ser el 60% del total que te van a condonar o sea que siempre va a haber un cantito que nunca te van a condonar por lo tanto si usted quiere que le condonen la totalidad del préstamo pues por lo menos 60% de lo que le prestaron tiene que justificarlo con nómina y el resto justificarlo con los otros tipos de gastos que es lo que en estos momentos yo recomendaría que hicieran en el momento de yo lo que haría sería sumar todos los otros gastos que no son nómina lo sumo todito y trato de que el 40% lo justifique con ese tipo de gastos porque en la medida que puedes hacer eso es la mejor manera que vas a terminar para el producto del crédito si es que cualificas para el crédito próxima pregunta si en la corporación el dueño y su esposo son los únicos empleados con W2 por más de 10 años ¿se puede solicitar el RTC? no, yo entiendo que no porque son relacionados a la corporación tienen que ser empleados que no estén relacionados a la corporación el primer criterio para cualificar para el crédito de retención es disminución de venta ¿qué por ciento de reducción de venta? el 50% o sea uno coge cada trimestre del 2020 suma las ventas las compara cada trimestre con el mismo trimestre del 2019 y si en cualquier trimestre del 2020 la reducción fue en 50% o más ya cualificaste cualificaste para ese trimestre y vas a seguir cualificando por todos los trimestres subsiguientes hasta que las ventas lleguen de nuevo al 80% de lo que eran en el 2019 cuando eso pase ese trimestre donde las ventas alcanzaron el 80% de como eran en el 2019 todavía cualifica para crédito pero ya el próximo no así que siempre es el primer trimestre ¿verdad? cuando la reducción fue más de un 50% y va a seguir de esa manera hasta que recupere hasta un 80% ese trimestre todavía cualifica y el próximo es que ya no puedes pedir más el crédito pero sabes si el próximo cualifica bajo las órdenes ejecutivas o sea que siempre hay que ver y hacer el análisis trimestre por trimestre solamente nos faltan dos preguntas más la primera si el primer PPP se condonó a 24 semanas pero se usó en 8 como originalmente se diseñó puedo solicitar el crédito después del uso o según la condonación si si o sea lo que nosotros no se ha visto ninguna fórmula yo he visto dos fórmulas distintas y las dos son totalmente distintas y las que yo estoy sugiriendo es distinta también yo lo tomo como que el dinero que te prestaron yo lo empecé a usar para nómina porque era se llama el Paycheck Protection Program los chavos te lo prestaron para tú cubrir nómina no renta ni utilidad y qué sé yo que eso era por si no si no te daba para nómina y querías para gastarlo en otro pues tenía cierta flexibilidad pero lo primario era nómina es decir que para mí desde que me dieron ese depósito se fueron gastando por la fecha del cheque y los empleados que fueron cobrando en first in first out o sea los primeros cheques de nómina que salieron después de que me dieron el PPP yo estoy asumiendo que todo se fue todo el PPP se fue a cubrir nómina y cuando ya cubriste todo el PPP que te dieron o por lo menos lo que mandaste a pedir en tu condonación pues ya el resto de las nóminas por ahí para abajo en la semana 9 en el ejemplo que me estaban dando ahora la semana 9 la 10 la 11 ya todo eso que pagaste ahí cualifica para el crédito porque ya ese dinero se asume que tú lo pagaste de tu bolsillo y no del PPP así que aunque haya aunque lo haya gastado en las primeras 8 semanas y cuando llenaste los papeles le pusiste 24 y qué sé yo qué fue lo que te gastaste en las 8 semanas lo que no cualificar para el crédito última pregunta saludo cuando mencionas el 80% lo que quiere decir es comparar el trimestre 3-31-20-21 versus 3-31-20-19 que haya sido el 20% en pérdidas o más correcto si en el si en el trimestre del 19 3-31-19 vendía 100.000 vendía 100.000 y llegó este trimestre que acaba de terminar ahora en el 2021 desde el 31-2021 y vendiste 79.000 pues cualifica y ya este trimestre cualificaste y te puedes ir por ahí a solicitar la cosa este trimestre va a ser algo en muchos casos complejo porque si cualificaste para aquello vas a cualificar el PPP2 y el PPP2 fue de enero a marzo este y si que probablemente durante este primer quarter recibiste el PPP2 y la mayoría del salario lo cubriste con el PPP2 por lo tanto donde en realidad va a haber beneficio en el próximo trimestre que que también cualifica ¿no? porque por añadidura va a terminar cuando cuando el próximo semestre llegue al 80% y demás así que cualificaste para este quizás el crédito es poquito porque la mayoría lo pagaste con el PPP pero en el próximo que ya entraste por añadidura pues ahí si puede generar un crédito significativo una pregunta más o cerramos aquí las 5 y 19 este cualquier cosita pues nos escriben y con mucho gusto tratamos de de contestarle todas sus dudas este nos llevamos la pregunta de del EIDL para non profit este y pues nada aquí como siempre estamos a la orden muchas gracias por su atención este espero que el seminario haya sido de provecho que puedan maximizar los beneficios que hemos estado conversando aquí este gracias siempre por la la confianza depositada en nosotros ya saben que si ustedes no lo quieren hacer pues pueden entonces delegarnos eso a nosotros o a Synergy y con mucho gusto pues los ayudamos con el cálculo verdad y con hacer los análisis y demás para que puedan solicitar el crédito este y nada seguimos entonces pendiente a los nuevos eventos y las nuevas cositas y las nuevas cositas que pueden estar saliendo y en seguida que salga algo como saben enviamos las notificaciones eso lo envía Joan la felicito como siempre ha estado excelente en esa área este si que cada vez que sale algo nuevo ustedes saben que van a recibir un email de nosotros este y que lo incluiremos entonces en la próxima charla muchas gracias a todos nuevamente y que tengan un excelente tarde nada